Las relaciones entre famosos no siempre resultan bien y para muestra de ello está el caso de la actriz Araceli Arámbula, quien mandó un contundente mensaje al cantante Luis Miguel. Mira la historia aquí. Araceli Arámbula Araceli Arámbula señaló que no desea que su nombre o el de sus hijos se mencione en la serie, ya que le interesa más la tranquilidad de sus hijos que ganar algunos billetes por su presencia. Esto fue lo que dijo la artista al respecto. El señor canta divino, que cante pero no hay necesidad de exponer tanto una vida que para empezar no le gusta hablar de esa vida, entonces a mí me encantaría que no nos saquen porque no nos interesa salir. Araceli Arámbula comentó que ella tiene su propia carrera en la televisión, motivo por el cual no necesita aparecer en otro proyecto ni mucho menos su familia, por lo que solamente pidió que los productores lancen hasta antes del día en el que se conocieron. Para poner las cartas sobre la mesa, Araceli Arámbula dijo que en caso de que en la serie de Luis Miguel se hable sobre sus hijos, ella emprenderá acciones legales en contra del cantante. El vídeo sobre las impresiones de Araceli Arámbula acerca de la serie de Luis Miguel recolectó más de 219 reproducciones, algunos likes y diferentes reacciones en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube y Telemundo con información de Multimedios, de primera mano y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments